La tercera es lograr que el conjunto, es decir, todos los casos que están representados en esta curva, ahora sean los que están representados en esta curva y el área bajo la curva, que es la cantidad de casos que se ven en este gráfico o en este gráfico, sea menor y ese es este tercer objetivo, que haya menos casos en forma absoluta. Veamos ahora la realidad, esto es la teoría. Veamos lo que ocurrió en México y el por qué hemos dicho con toda convicción desde hace varias semanas que la curva se aplanó o se está aplanando, porque continúa reduciéndose la magnitud de esta curva. Veámosla, por favor. Estos son datos reales. Las dos curvas, lo explicaré, ahora sí se ven fechas reales y se ve el 27 de febrero, cuando empezó en la noche, prácticamente la madrugada del 28, la detección del primer caso en la Ciudad de México. Lo voy a ilustrar exclusivamente con la Ciudad de México, que quede claro, esta es la curva de la Ciudad de México, del Valle de México, del Valle de México, no es de todo el país. Y aquí está, ahora sí, números reales de casos, el tiempo, los casos. Tres elementos de información. En la curva roja está la predicción. Esta predicción es la que hicieron los grupos científicos de matemáticos coordinados por el Conacyt hace varias semanas, hace varias semanas, cuando todavía no se conocían todos estos casos e hicieron esta predicción y la hicieron con base en los primeros casos que se presentaron en el intervalo de 10 días, antes de que viniera el punto de inflexión y después con un modelo matemático de transmisión pudieron predecir que esto es lo que habría ocurrido.